¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no seas tonta! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Amiga, no te lo puedo creer! ¡Dale palazo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ya! ¡La cogió! ¡Mierda! ¡Oh, tú, grandísimo idiota! ¡Tómalo, te arrancaré los brazos! ¡Amiga!